Voy caminando y pensando en ti, sigo viviendo nuestra separación y aunque la vida da muchas vueltas, la primera te dio la razón Perdón, perdón, te lo pido sin rencor, amor, mi amor, que la culpa es de los dos Cuando el fuego se rehace es que aún había calor y en el brillo de tus ojos te siento una brasa de amor Perdón, perdón, te lo pido sin rencor, amor, mi amor, que la culpa es de los dos Si durgieses en mis brazos como el río abraza el mar, te hablaría de los sueños que quiero enseñarte a encontrar En mi ventana escribí al viento unas palabras de amor y dolor En mi ventana le dije al viento, llévale un beso en mi corazón Perdón, perdón, te lo pido sin rencor, amor, mi amor, que la culpa es de los dos Si durgieses en mis brazos como el río abraza el mar, te hablaría de los sueños que quiero enseñarte a encontrar Perdón, 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 te lo pido sin rencor, amor, mi amor, que la culpa es de los dos Perdón, 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 te lo pido sin rencor, amor, mi amor Perdón, 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 perdón Gracias.